Muy buenas tardes hermanos, siempre es un gozo poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Hoy pienso hacer algo un poquito distinto con ustedes. Hoy he pensado y meditado sobre la palabra de Dios. Hoy he pensado sobre hablar sobre este tema por un tiempo y quisiera hablarles sobre el tema del aborto. Para aclarar, cuando digo aborto no me refiero a lo que se conoce como el aborto natural. Cuando un bebé muere en el vientre de su madre sin que los padres lo hayan provocado. Esto nos pasó a Cristal y a mí con nuestro primer bebé. Es triste, es horrible. Pero es totalmente distinto a lo que hoy se conoce en las noticias con la palabra aborto. Que todo el mundo parece que está moviéndose más y más hacia el hecho de aprobarlo e incluso abrazarlo e incluso a veces a festejarlo. Pero que la Biblia lo condena. La Biblia lo llama un asesinato premeditado de un bebé dentro del vientre de su madre. Y muchos de nosotros hemos estado pensando y orando sobre este tema en esos días porque en nuestra nación está en las noticias casi todo el día. Para ustedes que no han escuchado, la Corte Suprema de nuestra nación está considerando rechazar un caso. El caso se llama Roe vs. Wade. Seguramente han escuchado algo de esto. Pero es un caso que legalizó el aborto aquí en este país en el 1973. Ahora, otra vez para aclarar. Si la Corte rechaza el caso de Roe, no es de que el aborto se condena en nuestro país. Solamente de que queda para cada estado aplicar sus leyes en cuanto al aborto. En cuanto a California, pues no hay ninguna esperanza nunca. Para eso parece. Porque el aborto de todo tipo es no solamente lícito, sino celebrado, como dije. Y parece que vamos a abrir las puertas para todo el mundo a venir acá y recibir sus abortos. Y la realidad es que desde los 1973 el aborto ha sido muy, muy fácil de conseguir en este país. De hecho, desde los 1973 más de 66 millones de bebés han sido aportados. Es un número realmente imposible de captar. Para ponerlo en perspectiva, en el septiembre de 2001, o sea, en el 9-11, como lo llamamos, unas 3.000 almas fueron matadas. Y es una tragedia que en un sentido ha marcado a nuestra nación. Porque 3.000 almas inocentes fueron asesinadas. Y millones y millones de bebés inocentes indefensos se matan. Y la mayoría de nuestra nación le hace la vista gorda. Es increíblemente abominable. Y nuestra nación será juzgada por su infanticidio. Es algo que tiene que pasar. Si los cananeos fueron limpiados de la tierra por matar y presentar a algunos de sus bebés a Molok, ¿qué va a hacer Dios a una nación que ha matado a 63 millones de bebés? Y obviamente no es un problema solamente aquí en los Estados Unidos. Si pensamos en las estadísticas mundiales, los números son aún más grotescos. Estaba revisando hoy por la mañana la página web de la OMS. Algunos datos. 30% de todos los bebés que se conciben se matan. 37, perdón, 73 millones de abortos se llevan a cabo al año, cada año. Calculando un poquito ahí, significa que por promedio, cada segundo dos bebés se matan. En alguna parte, una parte de este mundo. Es realmente increíble si nos ponemos en el lugar de Dios y pensar cómo es que Dios está viendo esto. El creador, el soberano que está sentado sobre el círculo de la tierra y está viendo a sus criaturas. Y dos bebés cada segundo, una mamá decide matar a su bebé. Es increíble, o sea, cuando pensamos en eso, es increíble que el Dios tres veces santo no ha aniquilado a cada ser humano de este mundo. Su paciencia es insondable, el hecho de que Él ha esperado tanto tiempo y no nos ha juzgado ya. Nos habla algo de la misericordia y la gracia, el perdón de Dios de que Él espera pacientemente mientras sus criaturas hacen tal cosa. Obviamente nos llena de ira, nos llena de lamento. Es una tragedia difícil de describir. Nos quedamos sin palabras, a veces nos quedamos sin aliento. Tratar de comprender lo que está pasando. Ahora, la pregunta que a lo mejor algunos de ustedes tendrán sería, ok, pero estamos en la iglesia, todos los que estamos acá comprendemos de que el aborto es un pecado. ¿Por qué predicar sobre el tema? Tres cosas rápidamente. En particular, porque yo sé que muchos cuando escuchan que vamos a hablar sobre un tema político, van a decir, oye, pero no, no debemos hablar de la política dentro de la iglesia. Es muy importante establecer que eso no es un tema político, eso es un tema bíblico, es un tema moral. Y el hecho de que los políticos se metan a hablar de la Biblia, de la verdad, de la imagen de Dios en el hombre, esto no hace que esos temas sean políticos. Si un político establezca una ley que niega la existencia de Dios, eso no significa que vamos a dejar de hablar de Dios. Eso es un tema bíblico. La Biblia habla del aborto, ya que mi deber es exponer y predicar todo el consejo de Dios, no podemos simplemente dejar de hacerlo porque es algo caliente en nuestra cultura. Tenemos que predicar la Biblia. Segundo, me interesa mucho certificar que ustedes que creen que el aborto es pecaminoso, certificar que saben cómo mostrar esto en la Biblia. El hecho de que alguien piense algo no significa que sabe probarlo desde el punto de vista de la Biblia. Y en tercer lugar, quiero asegurar que estamos interactuando con nuestros jóvenes en cuanto a este tema. Tus hijos están siendo bombardeados todos los días en la escuela con mentiras. Se les dice que el bebé que está en el vientre de su madre es un feto, no una persona viable. Tus hijos están aprendiendo todos los días que la mamá tiene derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo, aunque obvio el bebé no es su cuerpo, tiene su propio cuerpo. Pero el punto es que son muchos dardos todos los días, muchas mentiras del padre, las mentiras, el que ha sido homicida desde el principio, Satanás. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segundo Corintios 10, capítulo 10, versículo 5. Y creo que es más serio de lo que muchos de nosotros imaginamos. En particular si pensamos de que según las estadísticas, 40% de las mujeres en esa nación han tenido por lo menos un aborto. Es un porcentaje sumamente alto. Ahora sabemos cuando la hija de un ateo tiene un aborto, porque ellos celebran su depravación. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que las jóvenes que más a menudo abortan a sus bebés en secreto son las hijas de padres cristianos, de padres conservadores. ¿Por qué? Porque esas jóvenes tienen temor y vergüenza de compartir su embarazo a sus padres. Que Dios tenga misericordia de ti, hermano, hermana. Si tu hija opta por matar a su bebé por temor a tu rechazo. En vez de esperar tu compasión y tu perdón. Nos necesitamos ver cómo ministrar y cómo servir y cómo amar a los que están considerando llevar a cabo este acto tan monstruoso. Mostrando que hay perdón y esperanza en Cristo. Que Cristo es un gran salvador, que salva a cualquier persona, cualquier sea su pecado, si esa persona se arrepiente y cree en él. Entonces, vamos a dividir nuestro tiempo solamente en dos preguntas. Dos preguntas que nos van a ayudar a enfrentar el aborto de manera bíblica. La primera pregunta es, simplemente, si el pecado es pecaminoso. ¿Es pecado el aborto? Y la segunda pregunta, ¿qué debes hacer tú en cuanto al aborto? La primera pregunta, ¿es pecado el aborto? Hoy quiero darles cuatro razones bíblicas de por qué el aborto es pecaminoso. Primera razón, porque el aborto rompe el mayor mandamiento. El pecado rompe el mayor mandamiento. Recuerden ahí en Mateo 22, 36, que un intérprete de la ley se acerca a Jesucristo y le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? La idea es, ¿cuál es el mandamiento más importante, más pesado de la ley? ¿Y recuerdan cómo Cristo responde? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensemos en esos dos aspectos del primer mandamiento. Primero, amar a Dios con todo nuestro ser. Pregunto, ¿amas a Dios cuando matas a un ser que Él creó? ¿Amas a Dios cuando matas algo que Él te regaló? Salmo 127, 3 dice que los hijos son un regalo, un don de Jehová. ¿Amas a Dios cuando matas a lo que Dios bendice? Mateo 19, 14, Jesús invita a los niños a venir hacia Él y les bendice. Y les dice que de los tales es el reino de Dios. ¿Amas a Dios cuando matas a un bebé que Dios conoce? ¿Un bebé que Dios ama? ¿Recuerdas allí en Jeremías 1, 5? Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Es decir, Dios conoce a los bebés en el vientre de sus madres. O el Salmo 139, si me quieren acompañar o leer algunos versículos. Un pasaje conocido, Salmo 139, versículo 13. Miren como David habla de su Dios, Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa es la forma que Dios habla. Es Dios que escribe esto. Dios que conoce al bebé dentro del vientre. Entonces no, no es amar a Dios con todo nuestro ser cuando matamos a un bebé que Él ha creado. Es un acto de rebelión y odio hacia nuestro Creador. Es un acto de odio al Creador cuando matas algo que Él creó. Es quebrantar el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿puede haber un prójimo más prójimo a una mamá que el prójimo que Dios ha creado en su vientre? Imposible. Imposible. Es aborrecer al prójimo. Es quebrantar entonces el gran mandamiento en sus dos aspectos en la manera más ofensiva posible. Es odiar a Dios y odiar al prójimo. Segunda razón. Y todas están relacionadas obviamente de alguna manera. Pero en segundo lugar es pecaminoso el aborto porque es asesinar a una persona que Dios ama. El bebé no llega a ser persona cuando nace. Eso es absurdo. Ya es bebé en el vientre. Y quiero ver por lo menos tres pasajes con ustedes dependiendo de cómo nos va el tiempo. Vayan a Éxodo 21, el primero. Éxodo capítulo 21. Comenzando con el verso 22. Éxodo 21, versículo 22. Ahora para darles el contexto recuerden que Moisés acaba de dar los diez mandamientos a los israelitas en Éxodo capítulo 20. Ya ha establecido que no se puede asesinar. No va a repetir esto. Ya estableció que no se puede asesinar en Éxodo capítulo 20 cuando dice en el versículo 13, no matará. Ya ha establecido ojo por ojo en cuanto a que si un adulto mata a otro adulto. Acá estamos hablando de algo diferente. Agrega un caso específico. Éxodo 21, 22. Si algunos rinieren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare. Pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Versículo 23. Pero si hubiera muerte, entonces pagarás, ojo, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, varias cosas que debemos notar. Primero, no está hablando de penar a alguien por matar a la mujer, a la mamá. Esto ya se estableció en Éxodo 20, que es no debemos matar a otros adultos. Acá estamos hablando de una mujer embarazada. Segundo, algunos dicen, no, no se trata del bebé porque habla de una quemadura y el bebé no puede ser quemado. Bueno, es de que la palabra en hebreo no solamente se trata de quemar por fuego, es de que el bebé nace y tiene alguna mancha, una parte negra en su piel. Sería como una quemadura química por nacer demasiado temprano. Está obviamente hablando del bebé. Algunos otros dicen, ah, pero esto no nos aplica, José, es porque está dentro del antiguo pacto. Y digo, excelente, está dentro del antiguo pacto y por eso la ley no nos aplica directamente. ¿Y qué significa esto? Significa que no tenemos que obedecer exactamente lo que dice aquí. No debemos, no debemos ir a las clínicas de aborto y matar a todos los doctores y a las mamás. Porque eso es lo que el versículo demanda. Es lo que el versículo exige a la sociedad judía. Dentro del gobierno judío dice, si el bebé muere, ¿cómo pagará el asesino? Vida por vida. Debían aplicar la pena de muerte al asesino. Debían matar a ese hombre que pegó a la mujer embarazada. Y de hecho esa ley también existe en muchos países nuestros. De ver culpable de un asesinato. El hombre que pega a una mujer si el bebé muere. Entonces, el pasaje no nos aplica así directamente. Pero, ¿qué aprendemos del pasaje? Lo que aprendemos se encuentra en particular en el versículo 23. Cuando dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás, ¿qué? Vida por vida. De hecho, en hebreo es nefesh por nefesh. Alma por alma. ¿Qué significa esto? De que el bebé en el vientre de su madre es un alma. Es una persona. Es una vida. De igual valor que el hombre que riñó contra la mujer embarazada. Dios no ve ninguna distinción, ninguna variedad de valor entre el alma que está dentro del vientre de su madre y el alma del hombre que causó su muerte. Entonces, repito, no es de que vamos a aplicar la sentencia acá, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Pero, observamos y aprendemos cómo es de que Dios ve, cómo es que Dios percibe, cómo es que Dios valora al bebé que está dentro del vientre de su madre y él lo ve y entiende que es qué. Un alma. Una vida de igual valor que un adulto. Otro pasaje que nos habla de esto se encuentra en Lucas 1. Un poquito de observar en la Reina Valera, pero les voy a explicar lo que está pasando. Luego lo pueden revisar en otras Biblias, una versión en inglés. Hay una palabra que ocurre cuatro veces en Lucas 1 y 2. Un pasaje que conocemos. Es la historia de la Navidad. Y tenemos dos bebés en esta historia. Juan el Bautista y Jesús. Uno lo encontramos en Lucas 1 dentro del vientre de su madre y otro lo encontramos en Lucas 2 en un pesebre. Y cada vez que Lucas habla de esos dos bebés, los llama por la misma palabra griega. Juan es un niño que brinca en el vientre de su madre en Lucas 1.41. La Reina Valera dice que aconteció que cuando oyó a Elizabeth, la situación de la salutación de María, la criatura, el bebé, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La misma palabra luego en Lucas 2.12 y 16 para hablar de ese niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Porque Dios lo ve de la misma manera. Un bebé es un bebé o dentro del vientre o fuera del vientre en el pesebre. Y un pasaje más porque el tiempo se nos va. Regresemos al Salmo 51. Un pasaje bien conocido. David está confesando su pecado cuando cayó en Arluterio con Bethsabé y luego mató a su marido. Esto nos explica la introducción del Salmo. Salmo de David cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él Natán el profeta. Entonces David está confesando su pecado y en el verso 5 dice lo siguiente. Salmo 51.5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, algunos quieren decir, ah, ¿es de qué? Entonces David fue concebido en fornicación. Su madre cometió pecado y por eso dice que fue formado en pecado. No, no por varias razones. Primero, en el contexto, el que está confesando su pecado es David. Verso 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Segundo, sería pecado de parte de David compartirnos del pecado de su madre sin razón. No está hablando del pecado de su madre, está hablando de su propio pecado, de que él fue formado en maldad. Él se concibió como pecador. Es una verdad que la escritura enseña de pasta a pasta, de que nosotros no nacemos buenos y obedecemos a nuestros padres y todo bien, lleno de gozo, de gratitud a nuestro creador y luego pecamos y nos convertimos en pecadores. No, sino que desde ceros, desde la concepción, heredamos el pecado de Adán y somos pecadores. Y en la primera oportunidad expresamos ese pecado y desobedecemos y hacemos berrinches antes de poder hablar. Porque somos formados en pecado como David. Pablo explica eso en Romanos 5.12, de que cada ser humano hereda el pecado de Adán. Dice, por tanto, con el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Si un bebé muere, demuestra que es pecador, que tiene culpa. ¿Por qué? Porque la muerte la paga de qué? De pecado. Somos pecadores desde la concepción. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Estoy enfatizando esto porque hay los que razonan que el bebé dentro del vientre hace unas células. Es un feto que no tiene conciencia, que no tiene viabilidad y muchas otras cosas. Pero el hecho de que David inyecta un concepto moral aquí, desde la concepción, indica que el bebé es una persona. Una célula no puede ser pecadora. Una célula no es responsable. Solamente un ser moral, solamente una persona puede ser un pecador. Es una mentira decir que la vida comienza cuando el niño nace. El niño tiene vida, tiene alma, tiene conciencia, tiene culpa y tiene valor desde hace mucho antes. Y muy conectado a eso, una tercera razón que el aborto es pecado. Porque bebés son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y no reciben la imagen de Dios cuando nacen. Son creados según la imagen de Dios. ¿Cuándo es que el niño es creado? Cuando nace es absurdo. El niño es creado, ¿cuándo es creado? En la concepción. Así como David lo expresó, que fue creado, que fue formado cuando fue concebido. Por lo tanto, ya que nosotros somos portadores de la imagen de Dios desde nuestra concepción, es ilícito matar a un bebé. Es la imagen de Dios, hermanos, que nos da valor. Es la imagen de Dios que nos iguala. Y en nuestra cultura estamos sumamente confundidos en cuanto a esto. Y cuando lo hacemos es catastrófico, es una tragedia. Todos tenemos valor porque todos fuimos creados a la imagen de Dios y eso no varía. Los discapacitados no son de menos valor. Los que no se han desarrollado tanto como tú, no son de menos valor que tú. Nuestro valor no se basa en nuestra habilidad, se basa en que fuimos creados según la semejanza de Dios. Dios dice a Moisés en Éxodo 4, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios ha hecho todo. Hechos 17, 25. Dios es quien da a todos vida. Y es en base a esa realidad de que Dios es el creador de todo ser humano, que Dios da una ley en Génesis 9, 6. Si quieres verlo rápidamente, es el momento cuando Dios establece la pena de muerte. Y les recuerdo que estamos acá pre-pacto mosaico. Eso no tiene que ver con Israel. Eso está dentro del pacto no ético. Esto tiene que ver con el arco iris. Eso es vigente. Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y cuándo es hecho el hombre? No cuando nace. Es hecho cuando es hecho, cuando fue concebido. Santiago 3, 9 repite lo mismo, que no debemos enfrentar a ninguna persona porque todos fuimos creados a imagen de nuestro Dios. La Biblia es clara, entonces, que desde la creación un bebé es una persona y es pecaminoso quitarles la vida. No porque respiran, no porque ya sean viables, no porque pueden aportar algo a nuestra sociedad. Sino porque ya son portadores de la imagen de Dios en ellos. Y como dije, históricamente, los pecadores han jugado con esto. Han distorsionado esta realidad. La gente, para poder asesinar y menospreciar a otros, basan el valor del hombre en base a otras cosas. En base al color de su piel. En base a su inteligencia. En base a su desarrollo. En base a lo que pueda aportar a la sociedad. Cosas que varían, cosas que dependen de persona en persona. Cosas que varían, 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 Gracias.